A ver, voy a conectar al Xbox, verás aguanto. A ver, voy a conectar al Xbox, verás aguanto. ¿Qué onda cuando se muerra el sicario? Me hella. Me hella. ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Se levanté, está bien! Cuando tú estás detrás de este cerco, yo no te puedo dar ¡Vamos! 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 ¡Campero! ¡Hizo la misma mamá que hace! ¡Vamos! Muy tocan, pero... ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Qué pedo! Con mil minas ahí... ¡Se llevaron a bater! Ahí van dos por medio ¡Vamos! 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 Hay como 5 vatos cubriendo la bandera. En la base, en la base, en la base, en la base. En la base, en la base, en la base. En la base, en la base, en la base. chingale chingale nooo conche sumo vena vena pelate pelate de alta buena granada, g呼 jd ajaj ¡Suscríbete al canal! 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 o cuando quieran ¿Qué mapa ahora quieren que les gane? ¿Cuál es Warhead? Warhead Un post O el que quiere, no sé Hay que jugar los mapas que nunca, nunca se van a jugar No me va mucho Hay que jugar este mapa, güey Siempre jugamos lo mismo Verás, filtráfate, voy a pasar el master, güey Ahí vengo yo No, no, yo me voy, Corona, me voy de acá a poco Pues ahí vengo yo Ok Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Ponte a Reddy! ¡Aparece la gente ponde a Reddy! ¡Está empezando! Me gusta este mapa, vos ¡Poné otro! ¡Poné otro! ¡Poné otro! ¡Tené Goldmaps! ¡Oh, no! ¡No! ¡Sureflush, ¿verdad? ¡Dale! Dál ¡Aparece por un dera! ¡Poné otro! ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¡Cámara! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ok, un saludo para todos mis palomillas, para todos, un saludo en el video del Diego Chiguen a su madre, raza unida y todo lo que acompañe, huele putos culeros llorones de mierda, chinguen su puta madre... ¡Decide que no pongan rpch! Va uno, va uno ahí, cuidado, va uno ahí Es un hijo de puta ese que tiene rpch de ese conchudo de mierda ¡Granade! 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 el tipo de rpg, ya le dije que no use rpg no, tenes vos a lilly no, tenes vos a lilly como se llama, como se llama el muro ese, cabrón ese que he matado, ese que he matado seguro? hay piscinas libres es el cabrón es el cabrón es el cabrón que rumo esta zapa? es el cabrón KAN 6 no hay todo el nube force también está todo con el nube force también con rpg ahí están tirando a rpg mira desplazada ¡Suscríbete! 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 ¡Nunforce! ¿Kická es el Nuneforce? ¡Suscríbete! ¡Está tirando a rapera! ¡No puedo cliquear ahora! ¡Porque a pesar era en F3 cuando está jugando! ¡Ahí cuando le clique a uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!